Apuesto a que no sabías que en las UTS hay una comunidad de libros libres. Sí, en el pasillo del edificio B, Paideia, al lado del cajero de BBVA, podrás hacer intercambios de libros sin ninguna restricción. ¿Te gustó un libro? Solo ven y tómalo. Aunque hay una única condición, tienes que hacer un intercambio. Es decir, traes un libro y te llevas otro. Así de fácil podemos leer todos. Recuerden que no solamente donamos comida o ropa o artículos que le puedan servir a cualquier ser humano. También debemos donar un libro. Los esperamos aquí en Librotón, en las Unidades Tecnológicas de Santander, el próximo 27 de septiembre. Estaremos abiertos con el tema de libros libres y Librotón. No lo olviden, los esperamos. Chao, chao.